Hola a todos y bienvenidos a esta carrera por la hermosa freguesía de Afife en Vianado Castelo preparados para recorrer conmigo una de las freguesías con más encanto del norte de Portugal sin duda Afife, un sitio donde el mar ha dado de comer y marcado la vida de sus habitantes durante siglos pero hoy le daremos un poquito la espalda y nos adentraremos para adentro vamos a ver qué recorrido nos tienen preparados desde la Asociación Deportiva Afifense a la que desde aquí quiero agradecerles lo súper bien que me tratan siempre se portan conmigo excepcional y ya desde que anunciaron la fecha de la carrera me contactaron para que estuviese apuntado ahí el primero y poder compartir carreras con grandes atletas portugueses como Carlos Sá, el speaker, Fernando Silva con mi buena amiga Fernanda Verde vamos a prepararnos, dorsar listo y empezar a correr y otro de los elementos súper diferenciadores de esta carrera es el instrumento con el que nos dan la bienvenida y nos reciben en meta, es el triquilitraque, un instrumento típico de este pueblo de Afife con más de 200 años de historia y several de los elementos súper interesante y se recuperan los cambios de este pueblo de los niños y nos reciben en marcha con más de 300 años de este pueblo de la pequeña y nos reciben en marcha y nos cuesta el canal de la fila y nos diemolmita y nosлу de las años de la какая El último iris quiere ser que no hay alguien que va a pasar, porque son llamadas linhas de A disfrutar de los trillos de Afife, aquí en Viana do Castelo 32 kilómetros por delante, 1500 metros de nivel positivo Nos vemos en 4 o 5 horas por ahí, ¿no? Por ahí, sí Sí, sí, sí ¡Vamos! Venga, que encontramos aquí, amigos, que siempre vemos en carreras portuguesas Gente de nivel top ¿Cómo vas? Bien, bien, amigo, disfrutar de los trillos de Afife Sí Están espectaculares ¿Has traído zapatillas para mojado o para seco? Me gusta y se me ha empamullado Sí Vamos a probar todos Venga, vamos a probar Espectacular, ¿eh? Y no hemos salido todavía del pueblo Empieza el barro, chavales Espectacular, ¿eh? Nada más empezar y ya llevo media batería adaptada No puedo dejar de grabar Ban Launch Sí y y y en N o no Stop la De intercept ¡Adiós! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡Qué suerte, chavales! Porque aquí me encuentro con una de las mejores corredoras portuguesas de ultradistancia. Fernanda, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días! Un día muy bueno para correr. ¡Forza! ¡Te veo! ¡Venga! A Fernanda es probable que luego la vea recogiendo el trofeo de campeona. Como siempre, una de las cosas que más me gustan de Portugal es que no se inventan los caminos de las carreras y procuran usar los trillos que se han estado usando durante siglos para unir todas estas aldeas y freguesías. Me imagino cómo sería andar por aquí con los carros y los animales trasladando mercancía de un lugar a otro. Señal de que ya estamos coronando. Vemos eólicos ahí. Vemos eólicos. Vemos y los vikingos. Vemos y ahí. Vemos y los vikingos. Creo que en todos los vikingos se ha visto que era muy malo. Vemos y los vikingos que nos encontramos. Vemos y los vikingos. No sé, vamos aquí. Vemos un rato. Vemos y los vikingos. Silisdraker animando a todos los corredores bueno kilómetros seis y medio y ya hemos pasado el primer avitallamiento había prometido a mí mismo no pararme mucho ya que la semana pasada en quiroga estuve casi 50 minutos parado en avitallamientos pero no he tenido más remedio que parar para ajustarme bien las normas que estoy probando hoy y es que al ser la primera vez que las uso no las lleva bien ajustadas y ha sido un poco incómodo correr con ellas tenía mucho espacio dentro del pie y notaba que se me iba todo el rato uno de los alicientes de esta carrera era probar las normal Tomir que me han dejado desde la tienda Ganitas Sportif quiero dar las gracias desde aquí por dejarme hacer este test como sabéis yo tengo las normal Gerag y me hacía mucha ilusión poder probar las Tomir para sacar mis propias conclusiones y hacer una buena comparativa de ellas ahí encaramos la parte más alta de la carrera venga vamos a superar este pequeño reto que nos ponen hoy los compañeros del club afifense vamos a superar este pequeño reto que puede pescar Seguimos bajando. Zona muy técnica de bajada y yo estoy muy incómodo con las zapatillas, no me termino de hacer. Son muy anchas para mí. Ahora sí, zona bastante horrible, pero con las zapatillas llenas de piedrecitas de arena y de todos los ríos que hemos cruzado, hizo aparición la lluvia, así que vamos a protegernos un poquito. Vaya bajada, chavales. Van a tener que llamarme Frankie Go, tobillos de goma. Madre mía, cómo se van aquí. Dios mío, ¿dónde estamos corriendo? Esto es Jurassic Park. Eh, le ha gustado el colega. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Paco. Paco, ¿de dónde vienes? Del Vierzo, Cueto del Oso. Hostia, zona más guapa. Sí, señor. Buenas carreras ahí también, ¿eh? Recomendable. Palacios del Sil, Cueto del Oso. Hostia, pues tomamos nota, ¿eh? Ahora ha sido esto, pero con osos. ¿Cómo que está inmejorable? Llegamos a mitad de carrera. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dejamos ahí atrás el segundo avituallamiento. Que a gusto, que bien tratan ahí a todos los corredores. Eh, me han ayudado a rellenar los soplas, a cambiar la batería a la GoPro, y a dar buenos ánimos. Vamos. Como siempre digo, es un gustazo venir aquí a correr a FIFE. Venga, va a probar. Ya. Ahí vamos. Un tercio de carrera. Y el camaleón pidiéndola ahora, ¿eh? Y en este punto comenzamos la última subida. Todo para arriba ya, unos 500 metros de nivel positivo. Tenemos que salvar. Conectamos de nuevo a mitad de la última subida. Hemos dejado el avituallamiento ahí atrás. Hola. Aquí va una campeona. Está fuerte. Vamos a ir. La verdad es que es alucinante cómo va cambiando el paisaje de un tramo a otro. Seguimos subiendo, pero mirad ahora qué zona más especial, donde no crecen árboles. Sí que está todo verde y todo como un cienagar lleno de agua. Venga, que ya vemos. Hay el hito que nos marca el final de la subida. A partir de aquí, todo bajará. A ver cómo llegamos a meta. Mi primer premio antes de llegar a meta. Esto es las cosas guapas del trail. Mirad. Como siempre, no hay kilómetro fácil. Se me está haciendo muy duro este final. Me están adelantando ya bastantes corredores. Y... Pues muy cansado, la verdad. Hoy se me han juntado también molestias ahí en el estómago. Así que un poco incómodo esta última parte de la carrera. Por fin. Últimos metros. Para acabar. Qué duro. Qué duro se me está haciendo. Esta carrera. Menos mal que me vine al Trail Long Go. Guaaa. Qué ganas de llegar. A meta. Vamos. Vamos. Bueno chavales, nadie regala nada. Entrenar, entrenar, entrenar y así se consiguen las cosas. Comp dioxide. Vamos, a ver. Registrón, entrenar y lo alphiics. Puede que Ihr caballero. Cu?- Cu were a buscar. ¡Gracias!